Trae una gorrita, güey Vamos a intentar ¿Quién toma más mezcal con mi corresponsal? ¿El voleibol? Sí, le gusta el voleibol Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en un nuevo video para el canal en Somos Cacahuates Y sí, se me preguntarán por qué hablo así ahorita Porque estoy un poquito hinchado Porque son las 4 de la mañana, amigos Así es, son las 4 de la mañana Y vamos a viajar a Huatulco Así es, vamos para allá con toda la banda Con todo el crew Ahorita nos dirigimos a la agencia de viajes Porque ya nos van a esperar el Megadine, el Dosme Nos vamos directamente para allá para ver a los chicos Y de ahí partir Así que es muy temprano, sinceramente, amigos Si no me creen, chequen la actitud de Falcón y ahorita ¿Cómo está? La verdad, ¿a quién se quiere levantar a esta hora? Pero cuando uno va a viajar, la verdad es que sí está chido, ¿no? Y más con toda la bandera ¿Y por qué estás tan contento, güey? No duermo nada ¿Por qué? Cada vez que viajo, no duermo nada, güey ¿Por qué? Pero por la emoción Tal vez porque llevo cosas, llevo mi cama Ey, pero mira, llevas esa maleta Llevas esa otra Te duele valendo verga, ¿no? De ahí el amigo está enojado De ahí la chingada, ¿no? Así que, amigos, ya vieron El Falcón y no está de humor Pero bueno, ya estando allá con unos drinks Con unas mujeres, ¿no? Ya va a cambiar la actitud Así que nos vamos ahorita para la agencia de viajes A ver a los demás Y a ver qué nuevas aventuras nos esperan Para empezar, miren, ¿qué nos encontramos? A la tía Tebea Hola, miren Tía, ¿qué me da un maletón? Porque ya sabes que nosotras las mujeres cargamos con todo bebé Oye, tía Es el primer viaje que nos acompañas Así que vamos a la playa, con la banda Porque nunca has ido, ¿eh? No, pero ya ves Ah, pero ahora vas porque estén a hacer paso, ¿eh? Claro, todo para cortar el traje de dos piezas Eso, tía No es el único verga que trajo mochila de avión De verga No sabes lo que traigo aquí Muchas sorpresas ¿Tú qué sabes? Lo lazoteo es que va a dormir con un caricito Vamos a hacer el amor Vamos a hacer el amor La sorpresa bajo este jean string ¿Cuál es de tía? Voy a hacer su vez ¿Qué onda? Dicen que este viaje vas a rezar sobrio Sobrio, ¿no? Nada de alcohol Divorciado va a regresar de camarada Anillo, bye Ah, veremos qué sucede La fórmula de esto Para que tú llegues bien a casa No te juntes ni con él Madre Ni con el chaparro, güey Yo no soy el que te echa a perder, güey El papá Lusteín, güey ¿Dónde están dando ese, güey? A ver, a ver A ver, Paco Mira, trae una gorrita, güey A ver, ponte la, ponte la Al lado mío Pobre Scott, mira Lo más chido es esto, güey Ya traemos, ya traemos Botecito Ya traemos un botecito, mira Para echar la chelita de aquel lado, güey Tim negro, güey Tim negro Tim negro, güey Bueno, ya nos vamos a Huatulco Ahorita vamos a dormir Porque ahorita es bien temprano La neta me van echando unos pedos bien chidos Ey, pendejo, güey La neta sí me hizo mal el condimento Con la chiota que comimos Lo chido de viajar en esta agencia Agencia, güey Mira, nos dan otro paquetito, güey Mira, es un lonchi, güey Un lonchito, güey Y aparte de eso, mira Lo que le encanta a la tía TVA La coquurix Hay coquurix, hay chela Hay chela, mira, ¿dónde? Ahí está la chelita Vamos a viajar tranquilamente, chavos Nos esperan 7 horas de viaje 7 o 8 horas Relájense, duérmanse, por favor Traten de estar tan relajado posible, chicos Que un buen viaje les espera Y aunque te doy la gárgola Ay, ya Es mejor que tú Es mejor que tú Ay, sí, porque estás ronca, estúpida Amigos, acabamos de hacer la primera parada Pasamos a los baños Porque aquí la banda quiere pasar a hacer sus necesidades Le quieren dar ya la cocha ¡Cagado, pendejo! ¡Eso, mierda! ¡Y yo no va! ¡Acagar, güey! ¡Ey, no apetece como ya la venga! ¡Eso, pendejo! ¡Pff! ¡Puta, puta, puta, mal! ¡No está saliendo de la... Bueno, chaparro, así que vámonos En la primera parada, güey Nada más echaron una orinadita Falcón y se estaba cagando Fue donde nos paramos ¡Muede, apesta! ¡Muede, apela! ¡Es muy real! Eso, soy de la gente haciendo poposti ¡Pff! 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 ¡Madre! ¡Gala! Te �ronizé Deseschuelven Pes quedé Hay una sentencia Un beso de una boca seca de la tía No se pueda dormir con la banda La tía no se toque Mura platicar de la gargola Ahora ya. Amigos, al fin hemos llegado al hotel y gracias a Dios llegamos súper bien a nuestra superestrella Chófer, Franco Escamilla. Gracias, güey, por hacernos amas y salvos. ¿Cuántas horas nos aventamos, como seis horas y media? Fue rápido, güey, fue rápido. Yo pensé que iba a estar como ocho, pero se la aventó en seis horas y media. Muy bien, Franco Escamilla. Nos vemos. Hasta el próximo show. ¿Cómo te recibieron ahorita? Puta que chido, nos dieron una toallita que está congelada y huele delicioso. Es que sí nos vieron. Está bien que nos veamos bien mugrosos, pero no le paguen de lanza, ¿verdad? No, mirad cómo te la dieron, así que no sé qué, qué, qué ciencia ha sido. Pero está fresco, ¿verdad? Sí, o cómo te la dieron. Ah, pero si la tía se lo paga aquí, va a quedar la máscara. Oh, Dios mío. Eh, güey, yo me quería ir a poner un chorcito, güey, y una camiseta, güey. No, hasta las tres, no, güey. Mira aquí los pinches perros. Güey, bueno, bueno, tío Betito, no. El balcón y el todo. Güey, ya están a rompe, güey, bailando, güey. Mira, güey, mira, mira. No están a rompe, están ahí, mira, güey. Pues bueno, amigos, ahorita vamos a comer, porque ahorita sí estoy muriendo de hambre aquí con la coche. Estamos buscando un restaurante chido, bueno, de marisco. Disculpe, señor, ¿un restaurante de marisco? Ah, tenemos el de carnes y el de hamburguesas, el viaje está al fondo, en la noche es marisco. Ah, ok, muchas gracias. Sí, hasta al fondo en la palata. Gracias. Me sorprende que hay mucha, mucha libertad LGBT acá. Mira, ¿sabes qué estamos observando, güey? Yo creo que el requisito para trabajar acá es ser Xiomara, ¿verdad? Ah, sí. O tan como Xiomara. Máximo 15, güey. Ya vamos como 15. Ya siguen aquellos, mira. Bueno, amigos, este es el Hotel Dreams, está muy chido, la neta, ¿eh? Bueno, amigos, ahorita vamos a comer algo así súper ligero, por decirlo así. ¿Por qué? La neta, tenemos un chingo de hambre, acabamos de llegar y ahorita no estamos como para escoger restaurantes. Así que algo rápido, Megadín. Algo rápido. Hamburguesas, amigos. Está la cocha ya comiendo esa hamburguesa. Y su Yeti llena de cerveza. Son mami bien lleno, güey. Mira, yo pedí unas papitas, una hamburguesita, porque esta sí ya hace mucha hambre, Megadín. Así que los demás, Jorge Highs, Falconi, están todavía en su departamento, ¿no? Su cuarto, ¿no? En su cuarto, están checando cómo está. Ahorita vamos a ver un recorrido por los cuartos, a ver qué tal. Si ahorita ya pedimos otros platillos, la neta es que ya abrieron el buffet. Y miren, chequense nada más qué delicia pedimos. Mira, coctelito de camarón. Tiene un chingo, mira, de pulpo, camarones, ¿no? ¡Oh, my God! Trae calamar, pulpo y camarón, güey. Y la cocha, sí. ¿Qué estás aquí, güey? Aquí vinimos a tragar como si. Aún lo malo en el estómago. Ah, mira, mira, pero chequense. Mira, así empezó en Cancún, güey, déjalo. Así empezó en Cancún. ¿Qué pidió acá? Piña colada, güey. Piña colada, güey. Chequense, yo pedí un cortecito de carne, pescado, unas papitas y arroz. Así que vamos a ver de aquí el lado que están comiendo. En mold, frutita, en mold, opi también. En hamburguesa. Ah, y en hamburguesa. Tradición, la tradición. La tradición. O sea, ahí Jorge que está con un cóctel también. Mi papá. ¿Qué pediste, papi? Nachos, coctelito, nachitos. ¡Aprovecho! Amigos, estamos disfrutando de la gastronomía de aquí, de Iguatulco. Algo súper rico aquí en el hotel donde estamos ubicados. Pero me sorprende que Falconi está pidiendo algo que se llama achiual. Pero ese es lo que le dan a los coches de Inchea para la abiertura. La tortilla podrida, el frijol que ha hecho a perder, todo lo que sobra de la cocina. Lo que quiere decir, don Betito, que se revuelve todo con todo. Y así está haciendo este güey. Pero este es un coche de chaval. Está medio astro. Pidió coctel, pidió pasta, pidió todo. Esto revuelve todo y se lo echa. Meramente coche. Usted es rival de verga, ¿no? Amigos, como ven ahí, ahí va Falconi. Ya está explorando la playa. Pero si hace rato estaba arriba con nosotros comiendo. Y ahorita ya está abajo, pinche Falconi, ¿no? Ahí le ofrecieron una lancha, no quiso. Y ya está listo. La verdad es que estoy el que la más desea de todo el crudo, esas palabras se te necesitan. Yo no sabía que le iba a gustar, tenía miedo al rocharme. Ay, mi amor, me hace la mujer más feliz al traerme a Guatul, para disfrutar estas hermosas playas que tiene nuestro país, amor. Nunca pensé estar contigo así sola. Mira, mi amor, la verdad es que tus dos melonzotes, digo, tu corazón me encanta y por ti voy a hacer todo lo que sea posible para que te esté feliz. Y traerte a esta hermosa playa, porque tú brillas, brillas y brillarás como el sol. Claro, aunque muchas se opaquen, porque pocas las bolitas. Es un encanto. Bueno amigos, como vieron, la verdad está muy bonito este lugar, Guatulco. Por allá va Falcón y con mi jefe. Allá van, miren, escalando. Esa montañita, ¿no? Pegadín y la cocha se perdieron. De hace rato desaparecieron. Se me hace que es plan con maña, amigos, porque ya tiene como dos horas que no sé nada de ellos. Apenas me encontré con Carrizo y te vea. Ahorita vamos a ver qué está haciendo el Falcón y que están escalando, pues, ese peñasco que hay aquí en Guatulco. Sí está grande, amigos. Hay que tener mucho cuidado nada más. Ahí está la tía, no se me vaya a caer. Voy a hacer gargola muerta, ¿no? Venga, vamos a escalar esto con cuidado. Sí, con cuidado, ¿eh? Que le ayude su hombre ahí, pues. Con cuidado es que te... Pincha, bien feo. Sí. Yo no voy a subir. ¿Por qué? Ay, no, porque está muy feo ahí y me voy a sacar toda la tripazón. ¿Qué, Carrizo? ¿Está feo? Tremendo culo. ¿Está feo? Sí, güey. Y ese culo. Al rato lo vas a estripar. Ya lo estripe ese rato, güey. Sí, con razón no aparecieron. Una hora, güey. Cardio doble. Pues nada más, chequense esta hermosa vista, amigos, que tiene Guatulco. Sinceramente, está precioso. Pues bueno, vamos a seguir documentando el día con día, viajando con el crudo. Ya saben que estos viajes pasan de todo. No se sabe qué va a pasar al final. Empezamos bien y acabamos mal. Amigos, dicen que por acá hay una cueva. Vamos a ver. Vamos a... Vamos a... Inspeccionar. Inspeccionar, tía, disculpe. Que soy medio chamula. ¿Hasta dónde escaló el carrizo? Acá. ¿Aquí? ¿Qué? ¿Cómo fue? No, yo no voy a subir. ¿Por qué? Ay, subió. No, 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 yo no puedo subir. Vamos. ¿Has dejado su bote tu papá? No, no, yo no puedo subir. Bueno, vamos a ver. Vamos a intentar escalar. Es que la neta sí. Amigos, vamos a intentar. Amigos, chiquense nada más lo que hay aquí. En la zona hay un montón de cangrejos. Miren, amigos. ¿Cuántos cangrejos hay? Miren. Demasiados cangrejos, ¿eh? Wow. Esto está increíble, amigos. Créeme que aquí con Reto Jorge, cuando vemos a Puertariza, nos encanta, pues, captar cangrejos. Ojo, que si nos muerde uno de esos, es muy peligroso. Esto está más hondo aquí, ¿eh? Miren, amigos, ahí hay una cueva. Miren, amigos. Ahí está. Unas conchas aquí. Ahí está. A don Betito le está tomando una foto. ¿Qué te parece, Huatulco? Súper, súper maravilloso. Un paraíso, hijo. Un paraíso. Es hermoso, ¿eh? Precioso. Todo esto que hay aquí está. Por donde le guste está. Es hermoso, amigos. Aquí hay una pequeña cueva. No sé dónde nos lleve. Allá vemos que está el Falcone arriesgando la vida, amigos. Y no le teme a nada, ¿eh? Es que es Aquaman, güey. Es Aquaman. Los demás del club están perdidos, ¿sabes? Como se lo dije. Miren ahí, ¿cuántos cangrejos hay ahí, güey? Bastantos cangrejos, ¿eh? Ahí vemos que ahí le están tomando la foto. Ah, creo que es la estatua que le va a hacer a mi papá aquí. Es la... En el peñasco, güey. Casi aguas, aguas ahí, ¿eh? Mi amor, mira. Un cangrejito. Ay, mi amor. Tú tan linda con los animalitos. ¿Te gusta mucho? Sí, los cangrejitos. ¿Ya los viste, papi? Sí, mi amor. Ay, qué lindo. Te voy a comprar tu pensada de cangrejo para que... Sí, mi amor. Ah, ya viste que está el fondo. Oye, Carrizo, mira. Tienes que era el 2 metida. Eso se va a poner feo. Ay, ¿por qué? Que por mí que se entere. Que por mí me vale grillo. Pero yo estoy dispuesto a romperme la... Pues sí, mi amor, ya sabes. Oye, tan rápido cambia de romance tu tía. Ay, mira la tía. Ay, mira. Ya está. Ay, un cangrejo. Se te dijo cangrejo. Amigos, pues ya vamos todos para la piscina. Nadar un rato. El sol sí está muy fuerte. Falcón y se aventuró en esa montañita. Hay bastantes cangrejos. En mi video van a ver un cangrejo ya disecado. Lo encontré allá arriba. No mames. Sí, porque se corrían. Son muy rápidos los cangrejos. Oye, creo que cómo ves el romance de Carrizo y te vean este... Estaba viendo que hay rumores de que andan ahí y uno niega y el otro dice que no. Mira, ahorita están peleados. ¿Cómo es que están peleados? Mira. Allá va la tía sola. Y ahí va Carrizo. Se ve que hay química. De repente se pelean, güey. Ahorita va la tía sola. No, allá va Jorge. Se rolan las viejas, güey. El dosme. El mol. Ahora, el Carrizo. Carrizo, güey. Qué hijo de es que la tía Tevi es otro pedo, güey. Es de que se hizo la lipo, güey. La neta. Yo no me atrae, pero... Pues sí se ve que a la gente le gusta. Así le hace un pico. Me gusta ese desuntito, pues. Bueno, amigos. Y nunca puede faltar cuando vamos a las playas. Los partidos de voleibol. ¿Están practicando ya? Mira, mira, mira. Hay un premio muy grande el día de hoy. ¿Llevarse mi mujer a la cama? Mira, el que gane tía, ¿qué es el premio? Claro, me llevará completamente. Toda una noche de pasión chicken. Es la ganadora. ¿Esa es la recha? Ese fue el trato. ¡Cállate! La profesa se la lleva el pie. Ya no quiero nada contigo. Tranquilo, yo le voy a echar ganas. Me quedo ganar ese premio. Mi mamá lo va a ver, mi mamá lo va a ver el video. Deberli, deberli. Me estoy engañando con el tiempo. No, no importa. Pero no te gustan rucos, ¿verdad? No me gustan rucos. Va a perder el tío. Tiene osteoporosis ya. El que gane se llevará su cuerpazo por una noche el día de hoy. Claro, toda esta noche de pasión. No, no, no es cierto. Yo la comparto, mi amor. Es una relación abierta. ¿Qué empieza la estrategia? Estoy mejor que ese negro. ¿Falcone, listo? Sí, listo. Quiero jugar. ¿Cómo es? Estás bien pedo, Falco, ya. Es que estamos en un estado indispuesto, güey. Así que si nos ganan, no es culpa nuestro. ¿Tú por qué andas tomando, güey? Tú un pendejo, güey. Que desde las 5 de la mañana en el carro andabas tomando idiota. Así que vamos a empezar con el juego. ¿Dale? Vámonos. Ustedes que quedaran las comanches y vean qué tanto chocolate de acá. La tira. La avienta. Claro. El Falcone es borracho 3.0. Va a punto de disparar. ¡Para! Ya lo viste, tío Betito. Ya, ya, ya. Si ya no está para esos trotes, tío Betito. ¿Para qué andas haciendo esas mamadas? Eso sí. Equipo Chocolate con el equipo Chiapaneco. Ahí vemos el tiro. Pasa de largo. Va a alegría. Ahora parecía así. Claro, claro. No importa. Faltaje de la cocha molina. La cocha pedurra. La cocha borracha pedurra. Tío Peluchín. Aguas. Que va a disparar con todo y leche. Observen este tiro. ¡Fuera! Bueno, afuera. Creo que está pasado de leche, mi papá. Claro, sí. Está pasado de leche. El equipo Chocolate va a sacar. Lo veo con mucho antojo de parte de sus labios. La vida, la vida. Ah, la cocha. Ahí vemos la cocha. ¡La cocha salvavida! ¡La cocha salvavida! Boludos, ya boludos. Ahí vemos que la cocha está en rescate. La cocha en rescate. La Bahía del Sur, güey. La cocha está borracha, amigo. No, ¿cómo va a ser Bahía del Sur? Es una marrana estúpida. Oye, pero ¿qué es que está enfermida? Mira, mira, mira. Yo me voy a hacer de la ahogada para que me saque ese chocolatote. Ay, tía, pero ella es pura maña. No, me voy a hacer de que me ahogo para que me saque así. Ay, pero ya muchos comadres quisieran ese chocolatote. Amigos, disculpen la transición, pero es que la batería estaba por irse. Pero tía, ¿cuánto va? 17, creo. 11, 5. 11, 5. ¿O la remontada? Ya viste, fue remontada, chicos, remóntenme. La remontada. Remontada. Y a 5, va a ser, órale. Mira, por parte de la cocha, tira un buen tiro, el tío chocolate, el switcho la hacía y no. ¿Te ves que ya cambio de cancho? Mira, ya se vienen a mi lado, la suerte está a mi favor. No, tía, hoy al parecer va a comer un buen chocolate. A todo, un buen, qué tía. Esta gente pendeja tengo mi equipo, güey. La neta. Ey, pero tú la vas cagando como 5 veces. No, no, tú es pendejo, mierda. La vas cagando 5 veces, boludo. Ya vete a tu equipo, boludo. Oye, boludo. La cocha, cocha de monte. Cocha de monte. Cocha de monte. Cocha de monte. Ahí está, ahí está. Ojo, ojito. Buenísima. Come on, baby. Bueno, estamos viendo al tío peluchín preparando el ataque chuchín. Bueno, fue un buen tiro. Oh, bro. Bro, bro. Qué opinión. Ten que iris, ten que iris, ten que iris, ten que iris, ten que iris. Es que es mi cambio, fe verga. Es que este es una cochea de lingüe. Bro, hello. Hello. ¿De dónde estás? Canada. 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 All the way from Canada. ¿Te gusta el voleibol? Sí, me gusta el voleibol. ¿Le gusta el voleibol? Es gato, es gato. Oh, no, no, no. Es verdísimo, hombre. Ey, ¿y este bro dónde es? Bro, bro, bro. ¿De dónde estás, hombre? Afrique. Oh, africano. Afrique. Bueno, amigos, la verdad me salí de ese equipo porque todos están bien pendejos. Cambio, cambio ahí. Y sale la estrella del equipo. Me da bien, chiquitín. Amigo, todavía sigo lesionado. Me duele la rodilla. Ahí va. Ok, muy bien. Saca, huichín, chiquitín. Vamos a ver si su tiro hace algo. Afuera, Dios, afuera. Miren, usted es puro pendejo. ¿Cómo no? Ahorita va a atacar el chocolatón. Uy. La mueve, 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 la mueve. Ah, no te digo, cascueneses. Ya no pudo hacer el movimiento. No, con esos tieporaces que cargan, nada más. Cambio, que estamos del otro lado. Amigos, ¿qué les puedo decir? Que este equipo, la verdad, está todo, güey. A ver, aquí estamos viendo, ¿cómo no? Hay gente desnutrida, hay gente mamada que le falta pierna. Y hay gente muy obesa, pero hay gente borracha. Y hay gente que no se mueve por fuera. Bueno, amigos, ahí está el chiquillo de Estados Unidos. ¡Fuera! ¿Les explotaron una chiche y no les pasó nada ahí, tía? No, no, no. Afortunadamente, es de buena calidad, ¿verdad? Y ya sabe. Amigos, en Estados Unidos ya no saben ni qué puta madre quién ya metió puntaje. Vemos el equipo de qué lado tiene profesionalismo. Y de este lado estamos aprendiendo todavía. Saca. La retacha. La tienen arriba. Avientan y recibe Jorgeis. Ahora tiro. La están jugando bien. Están haciendo los pases. Un tiro por allá y para afuera. Tío Cascanueces. ¡No! Al final de cuentas, ganamos. Ganamos, ganamos. Cocha, el premio sí es... ¡Ven! ¡Esto ganemos! Bueno, amigos, seguimos en esta aventura en Huatulco. Vamos a seguir documentando, por decirlo así, Nogadín. Bueno, la verdad, mi papá ya está pedo. La cocha ya está pedo. O sea, ya está medio pedo. La tía te ve. Ahora yo se encuentro. Aquí le traen más amigos, tío. Pedo, ellos. Ya está pedo, güey. Pedo, ellos. Así que, amigos, vamos a nadar un rato y vamos a ir a comer, güey. O sea, es hora de comer. Ay, Carrizo, esta luna de miel que me has traído acá, a este hermoso mar pariadisiático. Después de media docena de hombres, tú eres el único sexoso que he conocido. Más hermoso, papi. Y sensual. Y yo siempre contigo estaré. Es el único sexoso que he conocido, a este hermoso, es el único sexoso que he conocido. Unos tips para ligar ¿Qué tips usas acá para ligar en Huazulco? Te voy a decir una cosa Una vez ligué con un señor ya grande Estadounidense Pero la verdad Se me cautivó un mexicano Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me lo viste ¡Ay, qué perda! Bueno, amigos, seguimos documentando A veces me han enamorado los dos hipopótamos Mira Apareándose porque son en peligro de extinción Estos dos Bueno, amigos Después de un día completo de grabaciones Sinceramente estamos cansados Nadamos, jugamos voleibol Escalamos ese risco No, la neta es que sí cansa mucho Estoy quemadísimo de sol Chequece, nada más estoy súper rojo Vamos a mostrarles nuestra habitación Cómo es para que lo chequen Esta habitación Donde nos vamos a quedar La cocha El negadín Y su servidor Para empezar pues tenemos una cafetera Como ven Pues se nos toca el cafecito Un cafecito Nos pusieron tres aguas Nos vamos con el baño Vamos a mostrar el baño, amigos Vamos a ver Ah, mira El bañito Está padre Sinceramente está bonito Está muy amplio Oh, aquí hay que echar una cheve ¿Quién vino aquí? Este es el chaparro o la cocha Aquí está el tocador, amigos Hay unos jaboncitos Ah, mira Todo muy cool Unas tarjetitas Hay shampoo Hay una pasta dental Hay acondicionador también No, chingues Está muy completo, eh Este hotel Aquí tienen lo que es Los Kleenex El lavabo La taza, amigos Y nuestra regadera Donde vamos a dar un bañito rico En un momento más Porque vamos a salir a cenar No me gusta, amigos ¿Cómo que les parece a ustedes? La verdad No man, estoy quemadísimo Mira, estoy súper rojo De la piel Aquí tenemos otro tocador Un burro para planchar Lavar Unas pantuflas Voy a agarrar una de estas Otra puerta Ah, mira Tenemos una caja fuerte Pero bueno No tenemos cosas de valor Así que aquí hay una secadora Otra agüita Y tenemos un pequeño frigo bar Vamos a ver Que hay en el frigo bar Oh, chíquense nada más Bien surtidito Tenemos aguaciel Una fanta Una coca Tenemos unas tecates Y estos que son Son unos juguitos Déjenme decirle Que sí me sorprende mucho Este hotel Porque está muy bien Muy surtido De, pues de agua De refrescos De chelas Muy limpio Muy amplio Y sinceramente me gusta Me gusta mucho Cómo está el espacio Tenemos una tele Aquí hay una tele Para ver las pelis al rato Lo más importante En este tocador Hay una báscula Vamos a pesar al chaparrito Un chaparro La prueba de fuego Miren Esto es lo que pesa el chaparro Hoy Vamos a ver cuánto pesas Mañana Es el primer día en Huatulco Amigo, la neta Yo te voy a subir Más de mi peso Yo peso 105 kilos Pero hemos estado Echando el chen Hemos estado cotorreando Obviamente te voy a subir Unos 2, 3 kilos Al chaparro se va a pesar Pesa Pesa 106 kilos 106 Soy un kilo 106 kilos en un día Esto es lo que pesas En el primer día En Huatulco 106 106 kilos La cocha pesa Está marcando Está marcando Igual wey No mames Pesan igual 106 kilos O sea son dos seres Son dos seres Iguales wey Iguales Son dos seres Iguales Dos osos maduros Igual El mismo peso Nos dieron dos camas Como ven Uno va a dormir Acompañado Y el otro va a dormir Solo Me dijo la cocha Que iba a dormir conmigo Que a ti te tienes miedo No sé por qué ¿Qué vas a dormir? Tío ¿Este? ¿Y por qué conmigo no? Con morgadí ¿Por qué conmigo no? Con morgadí Y aquí tenemos otro Un tocador amigos Un tocador Que está muy bonito Aquí está una mesita Para echar la botanita En un rato Y pues bueno Vamos a dar un baño amigos Porque la neta Estamos bien sudados Bien cansados Vamos a bajar A cenar en un buffet Que es de mariscos ahorita Entonces vamos a ver Qué tal Bueno Ha sido un día muy duro Un día muy divertido Gracias a Dios Ha dado un viaje Con el crew Muy bonito Son de los viajes Que la verdad Agradecemos mucho A la vida Porque son experiencias Que vivimos magníficas Con toda la banda Y bueno Son recuerdos Que vivirán en nuestra memoria Para siempre Y pues les voy a compartir Esta hermosa vista Ya bajando el sol Ya casi se oscurece Así que Nos vamos a cenar En un momento más Nos reportamos Bueno amigos Nos dijeron Para algo digestivo Que el nariz Se siente como inflamado Mira como estamos Mira wey Estamos bien panzudos Pero que te dijeron ahorita El mezcalito Es algo para Para la digestión Van a tomar Un shot de mezcal Digestivo A la cuenta de tres va Salucita primero Dale ahí está Dale ahí va Una Dos Tres Güey Va a decir El más corriendo El más bueno Quema Quema el esófago Bueno amigos La verdad Yo me eché un mezcalito Y déjenme decirle Que ya me mareó Como saben Yo no tomo Pero pues solamente Le entro al desmadre Y sinceramente Me mareó Estos chicos Según Era uno para la digestión Yo por eso Me tomé uno Vean estos chicos Ya lo agarraron de juguete Y van No una Va por la cuarta ronda Ahorita entonces Ya están más mareados Vamos a ver Qué tan aguantes Qué tantos aguantes Tienen No sé ni lo que digo La verdad Con uno yo estoy así Ahora ellos van para la cuarta Amigos Así que vamos a grabar esto Y espero Porque estos son unos monstruos Sinceramente Los bélicos Que era el mol y el dolmen A las 7 de la noche Están durmiendo Amigos Vieron cuello Y estos monstruos Aguantan un chingo Así que vámonos Con la cuarta ronda Del mezcalito Tía ¿Qué piensan de estos vatos Que van por la cuarta ronda Era un mezcal Para la digestión Positivamente Todo el mundo Lo conocen que es mega Y el otro Es borracho Pero tu marido No lo mencionas A peruca Ay así no Ay si Bueno carrito Ya te dije Que tienes que aguantar Porque yo al rato Voy a querer pasión Hasta la amanecer Como la película Fiebre de amor Así saliendo del sol Y todo así Teniendo sexo Acordá Este es un elixir Para machacarle macizo Esto Bueno Pero que sea verdad Para si a donde tú viste Se pase como la vida A durmiendo Te voy a cachetear En vez de ver Te voy a dar dos cachetadas Bien sabrosas Va a amanecer Pero contenta La verdad Somos los únicos Que ya estamos vivos Por decirlo así Falcone Mi papá Dosme Moll Todos están ya durmiendo Y son apenas Creo las nueve y media De la noche Así que De la cuenta de tres Esto comienza en Tres Dos Uno Salud A la madre Cuarta ronda Amigo Lo que me impresiona Que el chaparro Es el más gallo De estos Porque el chaparro Sigue hasta la mirada Si te das cuenta Es sorprendente Ahí tú lo vas a dar Cuenta Mira la mirada Ahí La coche ya está Media Amigo La gente estamos tomando Ya tenemos rato Tomando con la coche Yo creo que vamos a tener Una quinta ronda De mezcales Chamos una ronda más Ustedes en mi suerte Otra Una ronda más Una ronda más Una última Ay amor por favor Deja de andar Comparándose Que ellos Somos rachos De marca Por favor Chamacos Dejen de andar Así ya Déjame ya Se la bajo Al dos Me hue Espera que el dos Me está pedísimo Mira carnal El dos Me me En la alberca Así es amigos Seguimos con las competencias Olímpicas De quien toma más mezcal Con mi corresponsal Te ve a Diler Y Norma Pues me encuentro muy bien Estamos aquí en las paradisíacas Playas de Huatulco Conviniendo con toda el crew Le estamos pasando super Pero estamos viendo Que muchos superaron el reto De que venían dos Sacichicles Ahí muy Sacale puntas Que ellos bélicos Que aquí Y estamos con los más fuertes Que es Carrizo La cocha Y Nuegado Los más fuertes Mi papá Hasta mi papá Fetantivo Te lo juro Nunca había visto Tu papá En ese estado De alcoholismo Igual lo vi Estaba dejando la gorra tirada La chaca La dejó tirada No sabían En qué mundo estaba Gracias por la invitación Por venir acá En todo lo estamos pasando Chévere Chévere Bueno amigo Vámonos con la competencia De quien toma mezcal Vamos con la quinta ronda La quinta ronda Era solo uno Quien la viera Que ya son cinco mezcalazos Imagínate con uno Yo ya me sintiaría Yo con la fogosa De gusto de amor Así Bebé no No Ya lo está viendo Su esposo Déjalo Ya está borracho Bueno Ya hablaremos eso Detrás de cámaras Tú y yo Así que bueno Vámonos con la competencia De mezcales Y vamos a ver Quien aguanta más Amigos vámonos con la quinta ronda De mezcal Ahí está Agua Agua Amigos que te pego un pila Amigo la neta La borracha Dejate vos gárgola Los dos Se le va la cocha al monte Y esta no es Si es una cocha marítima Porque se le va al mar Cocha marítima Bueno aquí están los dos pesos Pesados de 106 kilos Amigos A la cuenta de tres Comienza En tres Dos Chupando el limón Como la chupan esta Uno Vámonos La cocha Quien lo sube más es la cocha Uno de los mezcal A toda la banda de YouTube Que ha tomado mezcal Es muy rico Echemos otro Otro Bien fermentado Porque a mí a esta borracha Ya se le va la canica Vámonos con la última ronda Ya la sexta Ya ya acaba Bueno amigos estamos nuevamente Con mi corresponsal Te vea Adileri Vamos con la última y sexta ronda Esta va a ser con dificultad máxima ¿Por qué te lo digo? Porque va a ser con movimiento de cabeza Eso que tú sabes muy bien Te lo comienes Los miro muy sospechosos Que casualidad Imagina que están hoy Se miran sobrios todavía Pero no Ahorita les voy a hacer un secreto Que lo que hacían las abuelitas Porque eso te da a la gente Así que vámonos con la dificultad máxima Para que esto pues caiga Estos dos tipopótamos Y el enano Vamos a ver que tal lo hace Y la interventora TV Adileri Va a ser quien se encargará De eso amigos Así que vámonos con la última Sexta ronda amigos Bueno chicas y chicos Vamos a empezar con el Bueno el que yo pienso Que es más borracho De todos los borrachos La cocha Esta no ¿Qué vas a empezar? Con el regalo Con el regalín Ahí está el mezcal amigos Va a ser con 10 grados De dificultad En la órbita Terrestre Empezamos 10 ¡Hala! Bueno dale dale rápido Ahí está amigo Comiento de cabeza Cabeza Vamos chaparro Rápido Este es rápido Venga ¡Hala! ¡Madre! ¡Burro! Está caliente Se pone la bola de burro ¡Amor! Güey Güey ¿Qué amor? ¿Qué tal? Güey El güey tapó La pendeja la madre La vuelta ¿Eh? Ahora con quien más tía El chaparro El chaparro Con su marido Antes de todos Le vamos a dar a comer El pepino Que le encanta Comerse mi pepino Bien 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 Y le vamos a dar unas 10 pequeñas vueltas 10 vueltas Venga 1 2 Bien Venga Venga el escalón El escalón Rápido 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 Ahí está Todo 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 El culito Échatelo Ahí está Ahí está Ahí está Es reto superado Amigos Venga 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 Ahora vamos con el último Que es la cocha La marraña Primero vente porque es puerca esta 2 3 1 Venga 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 Ahí está Bien El reto Con gran dificultad Amigos Jajaja 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 Como te has ido Que sea el último Jajaja 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 Amigos ya nos vamos con esto Pues bueno amigos Ya ahora si nos vamos a despedir con la Ya no sé ni que Que vuelta era esta Ya perdimos la cuenta amigos Pero vamos con la última Ahora serán 15 vueltas de cabeza Rápido Ya se elevaron 5 vueltas más Yo creo que con esto si ya van a quedar fulminados Y ya con esto nos despedimos Que te vea Dileri Haz tu trabajo Les voy a mover la cabeza estas mampas Bueno amigos Somos los de primero que va a empezar El Megadin Chaquetin A la cuenta de 3 tia Vamos a empezar 3, 2, 1 Comenzamos 1 14, 15 Jajaja 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 Madre ahora si Jajaja 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 Esto comienza en 3, 2, 1 Comenzamos 1 14, 15 Jajaja Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Parado, parado Jajaja 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 3, 2, 1 1 Pues bueno amigos, si hemos llegado al final, el reto de los mezcales. Amigos, mañana nos vemos un poquito ya arriba. Bueno, ¿cómo vamos a ir al antro? ¿Va Wicho? Si, vamos ahí todavía. Si la coche quiere bailar en las tarimas, no sé. Eso es su maña, irse a las tarimas. El único que aguantó el ganador de todos, el chaparro. Ser el campeón. El campeón único sobreviviente. Ser el mejor, güey. Así me lo he sido, papi. El único bélico, el rey de bélico. Al día siguiente. Amigos, buenos días tengan todos. En el segundo día, y ayer mi cara, sí, estoy crudo. Ayer nos la pasamos de locos con la cocha bolina y hasta el huichincha que él no toma. No tomé, güey. Yo ya no tomé, güey. Eh, Wicho, tú eres el que tiene la verdad aquí, güey. Tomó o no tomé la cocha, güey. La neta, amigos, fue esas noches que te pierdes. La neta, no hay fotos, pero no la gente ni siquiera ha visto. La neta, sabe dónde están regadas. Hay videos. Vamos a revisarlo al final, como siempre. Eso no puede salir del camino, güey. Él nos jodió más el reto del mezcal, güey. Así es esto, amigos. Es que cuando venimos acá hay que aprovechar al máximo todo. No es de todos los días. Ya tenemos que volver a la rutina. Pero bueno, ahorita vamos a desayunar y posteriormente a ver qué les documentamos con el chaparro. Vamos. 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 Una vez más. El pequeño mall y el donde se iban a tener una clase de adiónticos. Sexy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!